¡Ya estamos! ¡Hola! ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches Buenas noches, lo que sea Ya nos están saludando ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Me tengo que poner mi colorete Tu colorete ¡Ay, por Dios! A ver, venga ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Tú y yo sin vernos las caras por aquí La verdad es que no tanto, Mónica Bueno, por aquí Por aquí Pero cuántas cosas han pasado ¡Buaf! Nos vemos muy a menudo Muy a menudo, sí ¿Y qué? Cuéntame ¿Dónde estás? Esa pared la veo un poco nueva, ¿no? Sí, es que estoy en mi nuevo estudio ¡I am my new! It's my new place In my new studio I'm very, very happy Estamos de inauguración Bueno Voy saludando a todas las chicas ¿Eh? Hello, hello Voy poniendo en los comentarios Pero tú sigue contando Sigue, venga, cuéntanos Decía que sigue mi nuevo estudio Está casi, casi terminado Se siente un poco de eco Porque es tan bonito, Mónica Sí Tan bonito, tan amplio Tiene dos salas Bueno, es una maravilla De estudio Dios, que te está esperando Eso es mi utilidad Para hacer fiestas, ¿no? Claro Como la que vamos a hacer El primer fin de semana de marzo Ya, ya Ya estoy buscando el modelo Porque unas dicen Que si lentejuela Si somos lentejuelas Vale, vale Uno de unicornio no vale, ¿no? Que yo es el que tengo No, unicornio no No, no, no Hola Nayara Ya hicimos sonreír a alguien por ahí Pues ya somos felices Solo por eso Ah, Craciam, muchas cuerdas de Craciam La conocimos en Dallas Sí Pues la volveremos a ver también Si no hay ningún cambio Es que hay muchas noticias Tenemos inauguración de mi nuevo estudio El primer fin de semana de marzo Venga, sigue, sigue Con Mónica Mónica y yo Las dos juntas en mi estudio Dando talleres Juegos Crops nocturnas Hola, Omar Omar, estás invitadísimo A la fiesta de inauguración De mi nuevo estudio El primer fin de semana de marzo Escribidme si queréis venir Al correo Un mensaje directo por Instagram Y luego nos vamos juntas De fiesta también De feria, ¿no? ¿A dónde? ¿A dónde? No sé, no sé Cuenta, cuenta, venga Cuenta Y nos vamos a dejar Me y cesiva de Barcelona El último fin de semana de marzo Y estaremos impartiendo talleres Viernes, sábado y domingo Talleras de cuatro horas Cuatro horas y media Depende de uno del otro Es que me traes a tope, Cris Me traes a tope Yo ya te dije que tenías que ponerte al redil Voy a sacar un bono como el ¿Vale? Dice, necesitas una amiga que te saque de tu zona de confort Y aquí estoy yo para sacarte de tu zona de confort A mí me sacas de la zona de confort De mi cuadrante De todo me sacas Pero bueno, voy encantada, ¿eh? Voy encantada Y lo sabes Hola, tío Hola, chicas Bueno, sigamos explicando novedades durante el directo We will explain some news during the live And today I am going to work Moniqueca is the boss today And I am going to work with the new Paco's collection Her first collection Blue Dream And I want to show you some techniques with this collection Vamos a trabajar la colección de Paco Paquito Verano, veranito Es lo querido Paco Sí, verano, agua, relax, vacaciones Vamos Exacto, exacto Como siempre yo no tengo el proyecto De hecho tenéis que saber que Marketing siempre me pide el proyecto con tiempo Y nunca lo mando Soy muy mala para eso O sea, ya te conocemos Estamos acostumbradas Pero tengo que explicaros Esta mañana yo no sabía todavía Qué iba a hacer Con lo cual Llevo un par de semanas De locura máxima De semanas o un par de meses No lo sé No sé, tu vida es una locura máxima No estoy contigo Bueno, nos saludan desde México Hola, México Desde Colombia Yo no sé por qué se me duele el dedo ahora Cuando pongo los comentarios Pero bueno, ya sabéis que yo Yo y la tecnología no Pero bueno Aquí os estoy Desde Francia Muy bien Hola desde Palma Desde Palma También vamos a ir con Sara Las Palmas de Gran Canaria No sé si es Palma o Las Palmas No, debe ser la isla de La Palma Claro Que nos saluda Marga Bueno Navarra, Barcelona Tenemos aquí A todo el mundo Venga Quítame Te quito Bueno, voy ¿Cuándo tú el layout? Ya lo sé Voy Es que no sé por qué se me duele el dedo ahora Que yo lo hacía muy divino Coima Ya está, ¿ves? Pues nada Mientras Mientras Cristina Prepara ahí su mesa Pues eso Contaros todo eso Que inaugura el estudio Que le dio una fiesta Sorpresa para la inauguración Y que nada Que nos sumamos a ello Vamos a ver qué pasa Bueno, cuando estés avísame, Cris Cris Vamos a ver si está ya Porque no Ay, a ver Cristina Tchau 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 A ver, Cris Es que no te veo Hola Hola, tía Es que no te veo Es que madre mía Que no te oía Lo que tardé en encontrarte Que hacíamos hasta Barcelona Te hubiese encontrado antes, tía Bueno, pues nada Me fui, me fui Me fui, pero volví Ah, te fuiste tú Y yo no te encontraba, claro A mí no me compliques la vida, ¿eh? Bueno, pues nada Hombre, si no me complico ¿Qué sería de nuestra amistad? Ahora te voy a poner a ti Solita para que trabajes, ¿vale? Vale Bueno, pues venga Esto coge mucho espacio, ¿eh? ¿El qué? Coge toda la mesa aquí Bueno, pues Bueno Ya tengo mi velita Hoy es día de vela de miel Que es día 22 de febrero Today is a honey candle day Yo ya encendí mi velita de miel esta mañana Con las niñas de las clases de por la mañana Bueno, yo me tomé la vela y unas para vos Valdrá igual, ¿no? No sé, no sé si vale igual Pero si tenéis una velita de miel Hoy es el día El día 11 y el día 22 Es día de encender velas de miel Sí, ríete, Omar Ríete Ríete con lo que yo sufro Se está riendo, Omar Claro Bueno, pues venga Ahora trabaja y así me relajo un rato Venga Ok Ok Today I'm going to work with These Stamperia tags These cardboard tags Los tags de stamperia, sí Sí, vamos a trabajar con estos And I'm going to do a cart Más o menos Voy a hacer una especie de tarjeta Vale Fuera de lo usual So I'm going to work with these two pieces And I First I Made a frame Here This is Vas a hacer un tipo marquito, ¿no? Stamperia de ink pad Look Ah, muy bien El molde, muy bien Universal el molde O sea, que vas a hacer un tipo marquito, ¿no? Sí, un tipo tarjeta Así Sí Vale Vale, con un marquito para que se vea una foto dentro Perfecto You will see inside a picture or a phrase or whatever you want Omar, está enfermito, que nos siguen desde el sofá Te mandamos mucho amor para que te mejores pronto Venga, besitos, Omar Besitos, Omar Ay, pues Mira, ya nos están poniendo Nos están poniendo por aquí las referencias de los De los cardboard Muchas gracias Ay, yo no veo ni un comentario Oye, me los tienes que chivar Vale Yo te voy chivando los que leo Mira, están mandando mensajes de ánimo Omar, que se mejore Claro, mucho carnaval Mucho carnaval Mira yo como tengo la voz también Ves, yo la tengo perfecta Acaban con uno los carnavales Roberta Besitos A ti también Nada, nos mandan besos Muy bien Ok Venga, tú explícanos ahora Esto va a ser la tarjeta, ¿vale? Va a ser una cosita así Que se va a atar aquí Ok Vale, perfecto The next step With Crackle paste White crackle paste K3P37 Muy bien La crackle paste blanca Muy bien La crackle paste blanca La voy a colocar encima del marco Vale Te explicas muy bien, Cristina Puedes seguir trabajando Vale Gracias, Mónica Al inglés ya te lo traduzco al final ¿Vale? Vale Mónica Hoy ya le di caña al traductor de Google Que no creo que me aguante más ya Hoy ya tuve una mañana muy ocupada Tienes que aprender inglés Mónica need to learn inglés Yes, yes, yes En ello ando Con la espátula With the spatula I'm going to put on the frame Randomly Vale Así De cualquier manera De cualquier manera Pero que siempre queda bien Exacto De cualquier manera Pero bien Hola desde Montreal Pues bueno Hola Desde Barcelona Cris Y yo desde Asturias Sí This is the first step Because you need some time to dry The paste You can dry Always I say the same You can dry This paste With a head gun But is In my opinion It's better to let dry Without head gun Tengo aquí una secretaria Que me está poniendo todos los códigos Muchísimas gracias No sabes lo que te lo agradezco ¿Quién? Craftiam Craftiam Ah, craftiam Eso bueno Sí, vale Yes Uy, José José que está organizando Para ir a la fiesta Venga José Sí, José por favor Vente Venga José Que las lentejuelas Ya las llevo yo Venga Vale Esta es la forma ¿Vale? Más o menos de poner You can put the paste Like this And now I have another one That is dry Esa que la tienes seca ¿Verdad? Yes And I'm going to use this one He trabajado un poquito antes Pues José Pues José Vente a la fiesta Porque vamos a hacer Sábado Taller Crop nocturna El domingo El taller con Moniqueca Sorteos Juegos Regalos Claro A mí el taller de domingo Chicas Fijaros A mí el taller de domingo La fiesta el sábado Por la noche Y la Moniqueca El taller de domingo Ya verás Claro La anfitriona No va a estar dispuesta A hacer un taller Aquí todo Ok I'm going to use now A little piece of fabric ¿Vale? Voy a utilizar Un poquito de Pela Para unir las dos piezas ¿Vale? Las voy a unir Por dentro Por aquí I'm going to put them together With this piece of fabric But first I want to To cover this part With paper And this part So I need the The shape First ¿Vale? Quiero ponerla Forrarlos Con papel Entonces Primero necesito Sí que te veo Sí Sí que te veo Amores ¿Qué lista soy Omar Te encontréis? Aquí en el show Hoy que maldito Pobrecito Hola Hola ¿Qué tal? Aquí Ahora hay buena compañía Mira ¡Uh! Qué bien acompañado está ¡Uy! ¡Trosky! ¡Bene! ¡Trosky! Yo ahora relajada Yo ahora relajada Viéndola a ella A ver que tengo que cambiar la cámara Me monto un lío Vale, quiero usar este I'm going to use this paper Ya va su bola, sí, sí Vas a usar el papel Os sigo desde la televisión Cuídate Chao, more Ok, voy a usar Estas dos partes Vale, entonces Bueno, ahora le mandan Todas las chicas Saludos a Omar Que se mejoren Tú sigue trabajando No te preocupes Ya atiendo yo aquí al público Tú no te preocupes Perfecto, gracias Mónica No sé qué haría yo sin ti Sí, sí ¡Ay, Añesca! No sé si saludaste antes Te veo ahora ¡Añesca! ¡Hello! Vale, aquí tengo una En la pieza del marco Para forrarla luego por dentro Y esta otra pieza Que va a salir ahí un poquito Del caracol Pero da igual Eso, Nayara Cris a ganar el sueldo Yo aquí hoy estoy De jefa tecnológica Total, total, total Que me pagan muy bien No me deis mucha lata Porque tecnología la gusta Pero bueno Bueno, voy a usar tijeras Blanche también está por aquí Blanche Abelard Hello, Blanche ¡Hola! Bueno, y sigue Sigue mi secretario Que nunca nos abandonan No, nunca Y Merce También anda por aquí ¿Cuál Merce? Merce, Canelanrama Que nos manda besitos A sus dos profes Besitos para ti también Merce Besitos, Merce Vale, ya tendré este preparado Aquí hay un comentario Muy bueno De Arantxa Que bueno Comentaba antes Que ponen los códigos De referencias Y luego que los van a buscar Y que nos encuentran Y pone Señores tenderos Pongan los códigos Estampería Totalmente de acuerdo Con Arantxa Pues sí Muy buen comentario Sí señor Tiendas tengan eso en cuenta Claro Haganos la vida fácil Nosotros es que nos guiamos Por los códigos De la marca Entonces Bueno, venga Esmérate Que tienes a 105 personas Viéndote, ¿vale? ¡Olé! Venga Venga Gracias 105 gracias Pues eso Vale Va a haber uno Que la madera Estará para arriba Y el otro Que estará para al lado Bueno A ver por el otro lado ¿Cómo es? Bueno Da igual La beta Cambió la beta De la madera ¿Qué le diría yo A mis niñas En las clases? Que da igual Claro A mí me da igual Ya lo sabes No me da más A mí no me da más A mí no me da más Como dice Moniqueca No me da más A mí, a ver Cristina Eso A mí Ya sabes Que a mí no me da más Yo me hice muy happy Ya lo sabes Cris Nos dices la edad Sí Sí que es A mí no me da más Nada me da más Vale Tengo ya las dos piezas Cortaditas Que van a ir Una aquí Vamos a ver Si más o menos Lo hemos hecho bien Más o menos Ahí ajustando Bueno Contad ¿Cuál es vuestro Ítem favorito De la colección De Es verdad La colección De Paco Blue Dream Venga ¿Cuál es lo que más Os gusta? Yo creo que ayer Ya lo dije bien claro En mi reel El reloj Yo donde hay En cada colección Que tiene un reloj A mí se me van los ojos O sea Me gusta toda la colección En general Pero yo los relojes No sé qué tienen Yo me quedo Mira Con los limones Bueno pues Ya lo contaste también Tú los asocias A tu niño Claro Claro Pero Pero yo lo del reloj Es que es con todas las colecciones En la mía No sé si hay un reloj A ver La siguiente pregunta ¿Cuál temática creéis que va a ser? A ver Se admiten apuestas Voy a dar una pista Voy a dar una pista Egipto no es No Egipto no Egipto Estamos todavía Buscando A los faraones Erika Están muy bonitos De hecho Los vamos a trabajar hoy Erika Eso Por eso te la puse Las dos piezas We have already The two pieces of paper To cover These Two tags But first I'm going to Stick The Fabric There Bueno Aquí Aquí hay de todas las opiniones La puerta La mesa La silla Y los limones Los limones Y los mosaicos El color mediterráneo O sea que os gusta Toda la colección Vamos Estupendo Bueno y por aquí Rosamari Cruz Campo Está pidiendo alguna pista ¿Tú para qué hablas? Si no quieres Decirlo Claro Me gusta saber Qué piensa la gente Qué cabalas Nos están saludando Desde Canadá Y si entiendo bien A menos 20 grados Good morning Oh my god ¿Es eso lo que pone? Dice que hay sol Ok Now I put the fabric there You can You can put the fabric A little bit Outside And then Maybe you can see A little bit A little piece of fabric In the other side Vale Podéis poner la tela Un poquito que salga Yo creo que no se va a ver Nada Pero bueno Por si acaso Vale Que sobresalga un poco Tampoco queda mal Desde fuera del marco ¿Vale? Claro Le da su toque Y la pegamos así ¿Ves? Si se ve un poquito You can see There A little piece Lo que pasa es que ahí va a ir un molde Y luego me parece que no se va a ver Ni un nada Pero por si acaso El despeluchado es como la ruga Es bello Ya lo sabes Sí, sí Ay, qué rico el café Por favor Vale Hoy, Mer ¿Qué no sabes que saca Cris Nueva colección? Pues sí Sacará, sacará ¿Cuándo? No se sabe Un día Un día Sacará colección Vale Siguiente paso No, nadie se ha enterado A ver Yo supongo que sí ¿No? Algún día Bueno, a ver Esther 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 De Brujas Madre mía De Brujas ¿Me estás intentando decir algo? Esther No sé Yo creo que las dos Porque van plural De Brujas De Brujas Inspirada en Moniqueca Sí En la Bruja Mónica La Bruja Vería Exacto Saludos desde Puerto Rico Pues bueno Muchos saludos Llevarme a Puerto Rico Por favor Que quiero yo ahí Gozarlo lo más grande Sí Ya dicen que para disfrutar Hay que ir para Puerto Rico O algo así ¿No? Sí Bueno, Rafaela decía Que para el sur O sea Que no sé Pero Rafaela ya está obsoleta Ya está caduca Rafaela ya está Pal de Guace Cada uno disfruta Donde puede Cris O sea que Ay mira Esta parte también me gusta ¿Eh? Claro Sí A ver ¿Qué hacemos? ¿Cara A o cara B? No Esto no Esto es too much ¿Hacemos madera y mar? Sí O madera y madera Ay Me gusta mucho el mar ¿Eh? Aunque esté Aunque esté al revés No pasa nada Esto es lo que pasa Cuando improvisas Que todo el mundo colabora Venga Improvisación Saludos para ti también Silvia Saludos desde México Desde Silvia López Silvia, besos Bueno, madera A Esther le gusta La combinación Madera y mar ¿Eh? Ya tienes Por unanimidad Vale Voy a ir pegando la madera Esther, que conste Que ya lo ha decidido La jefa Entonces bueno Ya Madera y mar Madera y mar Vale Before to stick this piece of paper there I'm going to put a Ribbon To close the Para cerrar Voy a poner esta Una pequeñita pieza Para poder cerrar Yo creo que Siempre tengo miedo De cortar mucho O de cortar muy poco Saludos desde Madrid Marjo Hola Marjera 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 Botrán Es que Estaba intentando leerlo también Marjera Botrán Bueno pues Marjera 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 Panudito Marinero 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 Panuditos marineros Estoy No lo sé Porque luego Le voy a poner un molde No Lo voy a pegar ¿Dónde se pueden conseguir Esos tags Que está preguntando Estos tags Son las tiendas Que tengan estampería Claro Son de estampería Corazón Son de estampería Entonces cualquier tienda En la que compren los productos Habitualmente Pues seguro que lo tienen Si no está lo pides Y ya está Hola Cindy Hello Good morning Cindy Good morning Cindy también está Pregando un evento En Dallas Sí Sí Another year In Dallas With Cindy Crane Thank you for the opportunity Cindy Vale ok Ahora puedo pegarlo ¿Veis? Lo voy a pegar aquí ¿Qué hora es? A ver Tranquila mujer Que son y 25 No te estreses Que vas muy bien Vale Estoy utilizando Extraforte glue If you If you want To go Quickly You can use Extraforte Glue Because It's good For the paper Because it's water based Acid free And she writes Faster than Craft glue For example A ver Tenemos a Cindy Por aquí No tengo el translator Ahora Cindy O sea que Espera a ver Un poco No puedo esperar Para veros otra vez Nosotros tampoco Tampoco Pasa volando El tiempo Y mira Margen Nos está diciendo Que se llama Mar Pues mejor así Mucho más sencillo Mar ¿Ves? Pues sí Mar Hola desde Portugal Nos saludaron Desde Florida Da gusto estar A este lado de la cámara En vez de trabajando Me entero de todo Claro Y cuando estoy currando Pues no veo nada Claro Pero bueno Me lo vas explicando Bueno Al final decidimos Así Por unanimidad Porque votaron Muchas chicas Y por unanimidad Salió esa combinación O sea que Madera y Mar Pues venga Vamos a poner I'm going to put Another ribbon there To close Then the The card Ajá And now I'm going to use This part Vale I'm going to put A little bit Smaller Because Mayara También quiere Mari I want to To let A little bit Space there Between The two pieces So I cut A little bit There Ok Lo he cortado Un poquito Del ancho Porque quiero Que haya un poco De espacio Entre los dos papeles Tanto para que Se vea más bonito Como para que Se cierre luego bien No se abre El pastel ni nada Hola Laura Buenas tardes Habéis probado ya Las tintas de Estampería Que son Una pasada Mónica Como son Son maravillosas Porque además Son todoterreno Doy fe de ellas You can use These inks In different ways The colors Are really amazing The old colors And the new colors You have now I think Twelve colors Buenas tardes Estoy comiéndome La cabeza Pensando que puede La nueva colección De Cris Ay, Perfe Lo que nos hace Sufrir, Cristina Va de Jabaret De cabareteros De cabareteras Cabareteras y cabareteras No, va de vikingos De vikingos Sí Ay, que De vikingos Sí, sí ¿Ves? A Safira Le encantan las tintas A mí también La verdad que Desde que las descubrí Sí Sí, porque para hacer fondos Para Yo las uso En el acetato Y en el velum Me encanta Como quedan Tengo todas aquí Y tengo de nuevas Por si se me gastan Para tener recambios Pero Now I only use That ones Because They are Really, really good Me encanta Mi caja de tintas Es tan pedido Ok, que se me escapa la cola El código de la tinta Muy bien Esther pregunta Que si será Rosita o de Thor De Thor el vikingo Sí, no Thor no era un vikingo ¿No? Thor, ¿qué era? Thor era el del martillo ¿No? De Thor Sí, por eso Pero eso no era un vikingo ¿No? Vikingo era el ¿Cómo era? El vikingo Pues no sé No, yo tampoco Es que entiendan mucho Ok, look Ya está Now you can put there Another paper Or you can paint I think that I'm going to paint First with a primer Primer, muy bien Bueno, Mar se tiene que ir a currar Bueno, pues que tengas una buena tarde de trabajo Nosotras aquí tenemos Adiós Mar, besitos Un ratín Adiós Mira, Nayara nos dice Que era el rey del trueno Thor Es verdad Vale, vale Pues nada Pues no No, vale No tenemos a Thor No, no No creo ¿No, Cris? No, no, no No, no, no 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 necesitamos héroes En esta colección No, no Ya está la heroína aquí Ok, I'm going to use this sponge with a little bit of primer to paint my ribbon Te la manchas un poco Podríamos haber cogido una de las telas de Paquito también Para poner aquí Ah, bueno, claro No he caído You can use also the fabrics from the Blue Dream collection Bueno, pues nada, pues Nayara quiere adquirir a Thor No, pues No, a mí me gustan un poco más No, no, no tan No tan fuertotes No, no, no Yo, bueno, Aquaman, por ejemplo, podría estar bien Ok Now Uh, Mar está esperando por que le mande Loli toda la colección de Paco Pues nada, no te tardará Porque Loli en cuanto la reciba, vamos Loli, si la recibe mañana, te manda el pedido ayer O sea, que no te desesperes, Mar, que enseguida la tendrás en casa ¿Con qué se pegan las telas al cartón? Pregunta Rosa Mari Pues con la misma tela de cuadernar Con esta corte Ah, esta corte Yo las pego también con A ver, tardan un poco más Pero yo las uso también con la Crab Blue, igual Sí Sí Ok, I'm going to use these two molds This is resin Qué chulo ese faro Me gusta De resina lo hiciste, ¿verdad? Los hiciste de resina, ¿verdad? Sí, es una resina Y entonces, si quieres trabajar bien On top, la resina First, you need to paint Two layers with Primer No gesso This one, because it's multi surfaces Ok But I apply The primer with Sponge And two layers One layer, I dry And then another one And with the sponge Because I want this texture You know For a more vintage effect Que encima de la De los moldes de resina Dos manos de primer Y así le queda esa textura Para que luego coja bien la pintura Con la esponja Muy bien Así se ve mejor luego El color de la pintura Pero la textura No queda como Como el El plástico Cuando acabas de De sacar De el molde ¿Vale? Entonces ¿Cómo lo vamos a pintar? Pues voy a usar A ver Quiero que esté un poco Cochambroso Este Con estos dos El faro gastado El torrón chino Y el verde KL100 Y KL53 En algún pincel Sí, Safira El faro de las caracolas Son preciosos Enseguida Lo empezaréis a recibir Ya todas Si tenéis hecho el pedido Cualquier día Lo empezaréis a recibir En Para las ventanas Igual uso este O el turquesa Indiano No Este El turquesa indiano This color for the windows Ok KL109 Vámonos Ana Elena Hola desde Portugal Hola Ana Ana Viginios 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 Al final hablaremos Todos los idiomas Del mundo Claro Luego pretendéis Que no aprenda inglés O sea Es que me tenéis Hecha una mezcolanza Ya lo recibió Todo ayer Pues a empezar A trabajar con ello Que estamos deseando Empezar a ver Proyectos ya En varios proyectos En las redes Claro Sí, sí Nosotras ya Le hemos trabajado Mucho Ahora nos falta Ver vuestros proyectos ¿Vale? No lo pinto perfecto No lo pinto perfecto Porque quiero Un efecto vintage Porque con la textura Porque con la textura Que le queda Con el primer Que da el efecto Era súper bonito A ver ¿Dónde tengo yo El acelerador Para pintarlo Súper rápido? Ay amiga Esto no es un reel Ya te pongo yo A cámara rápida No bueno De momento Vamos bien de tiempo Son menos 25 O sea que Me sobran 5 A ver el techo No sé Le voy a poner Un poquito De este color Pero no lo tengo claro Que vaya a ser Definitivamente este I use this This brush KR23 Barra S Number 8 Fantastic For a little For a little Details Para pintar los detalles ¿Verdad? Sí Me gusta Porque es planito Sí Some people prefer A round A brush Like this one Y cuando están Cuando están tan nuevos Y tan Da gusto Claro Some people prefer That one But I prefer This one Or This one Este es muy guay Number 2 KR83 Barra S Y KR23 Barra S Estos dos Para pintar los detalles Son mis favoritos Now The windows Marinero De luce De sol Y de sombra Cruzó la bahía Ya nos pone Gracias Las referencias De los pinceles Muchas gracias Thank you Por ayudarnos Thank you For help us Yo me acuerdo Cuando empezábamos A pintar Yo por lo menos Cuando empecé A pintar moldes Los pintaba De un tono Luego un poco De pátina Ahora nos complicamos A coloritos Claro You can paint If you want With only one color But I think that This mold deserves To be painted With a lot of colors Pienso que este molde Merece ser bien pintado Si A ver Es que la verdad Que Depende que tipo de proyecto Y que tipo de molde Yo por ejemplo Los de Alchevy Los usé mucho Eso Con un tono Luego le dabas Un poco de pátina Pero es que hay otros moldes Que te piden color Yo ya los de Amazonia Fue donde me lancé Con los colores No vas a pintar Aquellas mariposas O las máscaras De sabana Ahí de un color No, no Hay que darle Y esta colección Pues también Hay que darle colorido Claro No quería hacer El típico rojo Entonces Tampoco quería Hacerlo azul Mónica Antes del directo Empezado ¿Cómo pinto El de este? No quiero azul No quiero rojo Pienso que va a estar bonito así You know I paint imperfectly No sé si lo he dicho bien O me he inventado esa palabra Bueno Que se pinta imperfecto Mira que bien te traduzco yo Eso no ¿Cómo voy a aprender inglés? ¿Cómo voy a aprender inglés? Si yo lo saco todo Por 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 conjetura Por Tienes tu propio idioma Mónica Porque tú lo vales Claro que sí Yo La puerta La puerta De Alcala Ok And now Dao Ese faro me recuerda a una película que trabajaba Richard Guerrera ¿No? Ah pues no lo sé Yo es que era muy pequeña Cuando Anda 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 Tengo que pensar yo ahora qué película Madre Qué de cosas te mandan por aquí Mira cuántos corazones Voy a usar el aborio El aborio antiguo Y el Y el torrón chino Para pintar el La 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 concha La Este El caracolito Tengo que pensar yo Tengo que pensar yo el título de esa película Ahora ya me da que pensar a mí I don't know Sí, sí Era Richard Era un médico Sí, sí, sí Yo no sé por qué me recordó ese faro Ahora No lo sé Buenos días desde Brasil Aquí tardes ya Brasil Carnaval de Brasil Allí son los carnavales también Coinciden en fechas con los de aquí Porque allí estarán a tope No lo sé Vale Vale, ves Así consigo un poquito de claro oscuro Más claro Por aquí Más oscurito por allí ¿Vale? Siempre pintamos los lados de los moldes Y ahora que ya tengo toda esta potingada hecha La voy a limpiar Y Kim Basinger No No era Kim Basinger No Yo estoy a mi película Tú sigue pintando moldes Aquí me está Ya tengo yo que indagar A ver Lo que pasa Que ahora no toco el teléfono Porque si no Pierdo la conexión con vosotras Ya indago yo A ver qué película es Venga, seguimos Los colores de las The frame And this part I can use sponge I can use brush Whatever you want You can use Ok I'm going to work With these two colors Pati chunga O sea que ahora vas a pintar el exterior Y que mezclas el Torronchino y el turquesa ¿No? No lo sé Voy a ir viendo A ver qué uso A lo mejor Que te vaya apeteciendo Sí La rado van preparándose sus directos Con mucho tiempo de antelación Me están diciendo Noches de tormenta Pues no lo sé Él era médico Me hice ilusión No me acuerdo del título Si es que yo soy un desastre Para los títulos Look First I paint The crackle paste And then I use the baby wave To remove some Empieza tú Ahora Venga Caracol Is Snail Snail Shell Ah Caracol Is Snail Me están enseñando inglés ya Muchas gracias Muy bien Ala la Loli Ahí va la hostia Que se te ha olvidado O sea No eh Muy mal Muy mal eh Loli Muy mal Tienes retraso Hoy te marcamos un retraso Un retraso Estás embarazada No hombre A ver Un retraso como en el cole Hoy va En mi época Un retraso mental No 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 Loli Me encanta ese tono Que te está quedando Me encanta Primero pintamos Y luego Le pasamos el La toallita For Spain And then baby wave ¿Qué le habrá pasado? Pues ya hablamos De ti aquí Por los pedidos Y tú no estabas Claro ¿Dónde estabas Cuando te llamaba? Pues igual No os puedo decir Ni sí ni no Porque soy muy mala Yo me acuerdo de la peli Según hablo de ella Me voy acordando más Pero el título Ni idea Me gusta mucho Esa combinación De colores gris Sí, ¿verdad? Ni tan mal Mucho Estaría bien You can paint also This part And this With my finger Alegro paints Al dedito directamente The best paints in the world A mí las alegro Me gustan mucho Tengo que confesar Que más que las vivace Yo uso mucho más Que la otra Sí la uso alguna vez Pero poquísima Es que más los tonos Que tienen Sí Yo soy muy clásica Para los tonos Ya lo sabes Para mis verdes Mis azules Pero me encantan Bueno Azules no eres tanto Pero tengo un azul Que siempre me voy a él Ya lo sabes Un azul que se puede usar Como para mí con el rosa El turquesa Sí lo uso a veces Pero Yo el blue Abiator Me encanta En todos los proyectos Lo encuentro cabida Igual que el avocado ¿Cuál es tu color alegría? Mi Creo que es Indiano Turquoise Y Also Torrentino Hola Sandra Tarde no Que aquí seguimos Aquí seguimos Y luego puedes verlo directo En la página De De Face O en En el YouTube De Estampería Así que Bienvenida seas Aunque sea tarde Vale Perfecto Como diría Al Antonis Perfecto ¿Por qué no? ¿Me doy su trial y la pitch? ¿Cómo vamos de tiempo? Menos cuarto No, pero ya lo tienes, ¿no? Para desmontar el Si es que eres una máquina ¿Lo has visto? Sí, 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 una máquina Inside I want to use One of these pieces But the other side Una ventana Sí Para la poner en la ventana Uno que quede bien Con los colores estos Mal No sé yo los higos, ¿eh? A ver si hay Otras etiquetas Un poquito más grandes No entendía lo que decía Loli O sea, el de ella es el KL25 turquesa Que es su preferido Su preferido Sí A ver Beautiful Project Thank you Mira, ese que chulo queda Ese queda súper chulo Que voy a poner el El faro El faro aquí Y no se va a ver Ya Pero bueno, luego cuando lo abras Sí se va a ver Claro Ok, so I'm going to use this One Nada, ya te empiezan a mandar corazones Y eso que no lo acabaste Thank you Este voy a usar Yo siempre lo corto sin el blanco Y yo sin tijera Ya, eso dice mi abuela Cuando le digo la Mónica Dice, ¿qué es la Mónica? La que no usa tijeras ni regla Digo, esa pobre Esa misma Esa pobre Ok Ok, this one And I think that I want to To put a little bit of A piece of A little piece of fabric If I found it No la encuentro Sí, Arantxa Puso la chumbera La chumbera con higos chumbos Esa puso la Cris Sí ¿Qué buscas? Esa le va a ser un trozo de tela Aquí dentro ¿Qué te dice Loli? ¿Qué dice Loli? Rose el mismo que agarrado van Patado van Se le fue el dedo A mí hay algunos rosas de estampería Que sí me gustan A mí, por ejemplo En las Aqua Color El rosa antiguo me encanta Sí, yo el rosa antiguo lo uso mogollón Y yo en casi todos los proyectos Aunque sean Y combinado con el turquesa y el marrón Son los tres que más me gustan Bueno, a ver qué más me gustan Qué más uso Saludos desde Chile Cecilia Saludos para ti también Saludos Ay, mi Chile Bonito Ay, a ver Clase de inglés Me está diciendo Mónica, ¿cómo estás? How are you? Eso sí I'm fine And you Mira, ves Pero mira tú Que voy a tener hasta clases de inglés Aquí en los live Muchas gracias Por ayudarme, chicas You can use If you want A little piece of cardboard Between the This piece And the background Te vas a poner Un troco de cartón Sí Con la extra Con la extra Con la extra Con la extra La pegamos aquí And then you can Put there A picture You know Ah, qué bonita Vale, now To finish the Molds Sometimes I use Aquacolor Mira, Arantxa Lo que te dice Que esa mesa de Cristina Me recuerda al caos De un artista En plena inspiración Totalmente No es de los días Que más caótica Está esa mesa Totalmente Estoy totalmente de acuerdo Arantxa Es así Vale Hola, Vicky Hello Hola, Vicky Vicky learning Spanish Hola, Vicky So First A little bit of water Ahora vas a salticar agua The paint Dry Well the paint Before to use The aquacolor On top And now You put the aquacolor Este está encasquillado Raro Acordaros de lavaros bien Siempre después de usarlos Para que no pase eso Que a veces Así todo hay veces Que pasa también Pero bueno Sí Pero bueno Si no con un pincelito Lo arreglamos Ya lo sabemos Vale Un poquito más de roña Por aquí Kiss, Vicky Kiss Le estoy mandando besos a Vicky Si no, ayúdame Miss, Miss Que te nos echa de menos We miss you too Que yo le estoy mandando besos Kiss, kiss ¿No? Kiss Si Pues nada Look that change in the malls With the aquacolor On top ¿Cómo cambian los moldes Cuando le haces esa técnica Del aquacolor Y el agua Sí Les gusta el efecto Y para rematar El pincel seco Hay mi estandarino del alma Estandarino brush You need estandarino brush In your life KR86S Un básico en tu vida Eso sí que es un fondo d'armario To do pátinas To do splash paints I use a lot De estandarino Chao, Nayara Que te sea leve la tarde Que no te achuche mucho la jefa ¿Vale? Adeu Chao Mira, te echaban de menos por aquí Scratch Flora Ay, Scratch Flora Es que he tenido mucho lío Anda, anda a mí la mujer Pero bueno Ahora estos meses En febrero y marzo Casi no tengo Talleres Bueno, dos En la inaugura O sea, del local Y la A ver, perdona Febrero Febrero Estamos a 22 hoy ¿Qué quieres hacer en febrero? No, digo en marzo Digo en marzo Ah, porque febrero Este mes es cortito No, en febrero tampoco hice muchos Porque hice la mudanza Vale Now with all ivory Or if you want a white Or if you want primer And the brush dry Completely dry And a little bit of paint You can do a patina ¿Vale? Hacéis una patina Pues para darle más efecto envejecido Potenciar sombras Y potenciar luces también Al mismo tiempo Claro For more vintage effect Mira Sara Alejandra Está en la oficina Haciendo que trabaja Pues disimula bien Sara Un beso enorme No queremos problemas con los jefes O sea, tú disimula Disimula menos también Vale, ok, now Everything is ready Ya lo tienes Ya lo tienes Only I want to Distress the frame With a Envejecer los cantos ¿No? Con la tinta Sí This is a coffee Mi preferido, claro Es muy bonito Es muy dramático Also, here It changes, right? Cambia, eh Hombre, que sí cambia Con el entintado Parece un mini álbum, Esther Pues claro que sí Podría serlo perfectamente Perfectamente Bueno, un mini álbum Es porque si le colocas Una foto dentro Ya es un mini álbum Sí Y ahora falta el retoque final Ya con los moldes Ya vamos Una maravilla Tenemos el faro aquí Ese me lo guardas Para cuando vaya, ¿vale? Only one thing That I forget You need to paint there A little bit Because if you stick The pieces there When you will open You will see this part there So, paint there ¿Vale? Hay que pintarlo un poco ¿Tenemos tiempo? Pintarlo para que no se vea Cuando se abre, claro No tenemos tiempo, ¿no? ¿O sí? Van a ser las cuatro ya Vale, pues nada Bueno Only you put a little bit of primer And then A little bit of aquacolor Vale, lo vamos a acabar, ¿eh? Lo siento Vamos a tardar dos minutos Sara, venga Que lo real es solo empezar Ya verás Y los vas a acabar haciendo Como churros A verás Luego se hacen ya de 5 en 5 Ves, por ejemplo Tenía esta foto Para poner de ejemplo You can put You can cut An image Que chula And then put there You know Bueno Mientras tanto trabaja Ahí toda apurada Para terminar Vamos a pedir una lluvia de corazones Para la Cris, ¿vale? Bien Que te lo ganaste Te ganaste la lluvia de corazones Venga Thank you, ladies Ya van llegando Ya las lluvias de corazones Venga Que se anima la cosa Bueno Mientras esto se acaba de secar Ya sabéis Que nos podéis encontrar En redes sociales Seguidnos Porque nos hacéis Mira la Loli Que se yo Donde están los corazones Ay, Dolores No me encontraría el corazón Dolores, Dolores ¿Cómo te dejó la feria? Venga Pues nada Seguimos Voy poniéndote todos los corazones Que te están enviando las chicas Oh, gracias ¿Veis? Just a little bit of paint And primer And it's better It's more beautiful Claro Así al abrirlo Pues no se ve Este lo voy a entintar Porque está muy Clarito por el borde Ya estoy Ya estoy Como siempre El arrado van se lía Pero merece la pena verte Mira Yo creo que nadie se cansa Siguen estando aquí Todas las chicas O sea que Gracias Thank you very much Así me gusta, Loli Ya encontraste el corazón Vamos bien Venga Pues venga Ahora que rulen Mira Reyes Te dice que ha quedado brutal La verdad es que está increíble Gracias Ese me lo guardas ¿Vale? Vale Este para ti Mónica pregunta El papel se pega a la resina ¿No? ¿Qué papel? No ¿Qué papel? ¿Qué papel? Me perdí ¿Qué papel? No, no se pega No se pega ningún papel A la resina No Se pega La resina La pegamos Al marquito Claro La resina La pegamos aquí Al marco Sí, al marco Pero no a ningún El papel no Bueno, no sé No sé la Loli Lo que está mandando Pero sale vacío No, no encontraste el corazón Todavía No Me río yo sola You can use a word If you want A title Or not Maybe just an image there And it's all And inside the message Or the Or one phrase Or whatever you want But This is my Está preguntando Que si en lugar de pintar Puede pegar papel Al molde Hombre, la verdad Poder puedes Pero no Es el mismo efecto Claro No es el mismo efecto Ella se refiere por detrás Tú puedes Ah, por detrás Ah, sí, sí Por detrás Sí, claro Precioso Me encanta Me encanta Me encanta Precioso Ese es mío, ¿no? Ya está Ya lo tienes Tenía un título Para poner aquí Pero me parece que no Es que no sé I don't want a title there A word Es que no O No sé No sé You can use The mold With a message If you want But I think That Like this Is very, very nice A mí me gusta mucho La caracola Y a las chicas Les está gustando A todas Los moldes Los estoy pegando Con extra fuerte Los podéis pegar Con glossy gel You can use You can use extra fuerte But she needs Time to dry Or you can use glossy gel Also needs Needs time To dry But he sticks very well Okay And inside Precioso Me encanta Like this And you can put Only one One picture And this is all For today Precioso Esto es todo Amigos Cambio la cámara No nos despedimos así Porque como ya Nos despedimos así Con las chicas De mi mesa caótica Bueno pues Besitos Chicas Aquacolor Los productos Muchas gracias Por estar aquí Acompañándonos Hasta última hora Y besitos Para todas Gracias Muchos besos Chao Bye bye